Tenía 12 años cuando me llegó. El dolor punzante en mi estómago se sentía entre rojo y amarillo y sabía amargo y tembloroso. Tenía las piernas dormidas, hormigueando y sentía un dolor tras otro, uno y dos, como los latidos de mi corazón. Y cuando menos me lo esperaba, el rojo Carmen fluía apresuradamente y sentía cómo corría mis piernas. Cálida, piscosa, limpia, sana, segura. ¡Felicidades! Ya eres una mujer. ¿Una mujer? Pero si solo tengo 12 años. En la escuela me siento acalambrada, con miedo de manchar mi silla, sentada en la orilla, una niña en crecimiento que sangra una vez al mes. El útero se relaja y las paredes se contraen para desprender las capas del endometrio. ¿Pero por qué siento que explota? Mi mamá me contaba que cuando ella le llegó se sintió aterrada. No sabía de qué estaba pasando e inmediatamente fue a comprar la veladora más grande que encontrara. La encendió y se puso de rodillas. Rezó hasta no poder más. Y pidió perdón a Dios. Tenía 12 años cuando me llegó y quería que se fuera para siempre. Le conté a mi mejor amiga como si le estuviera contando mi mayor secreto mientras escondía mis toallas hasta el fondo de mi mochila. Tonta yo. Creí que sería lo único que cambiaría. Miedo, dolor, tristeza. Y luego, comportamientos impulsivos, las conductas autolesivas, el temor a la soledad, las alteraciones de identidad y la sensación de un vacío. Un nuevo cuerpo con la misma memoria. Pero nuevas sensaciones y nuevas experiencias. A veces emoción, realización, logros, superación. Y a veces, nada. Al nacer, unos aretes lograron que fuese reconocida. A los 5 años, mi primera falda escolar lo haría. A los 9, la primera vez que me hicieron cuestionar lo que en mi perfil se veía. A los 13, cuando me tocó un niño y todos se burlaron como si no importara ella. Pero a los 20 sigue importando. Por lo menos para mí. Pues seguramente ni él ni ellos lo recuerdan. Pero tal vez lo que me hace recordarlo aún es que no fue la última vez. Y no se limitó a eso. De niña a mujer. Eso ya lo entendí. Pero su definición es la que aún se nubla. Somos conceptos. Reducidos a cuerpos, a caras, a orificios, a espejos, dudas, confusiones e histeria. Una noche o tres citas. Un perfil más en una app de citas. Mujeres jóvenes cansadas. Casadas con el sistema. Artas. Somos ciclos, pezones, vellos, kilos, calendarios. Si no somos incubadoras, somos asesinas o sádicas. Y después de cierta edad, solo somos madres. O no madres. No más. Iguales o diferentes a las demás. Ninguna es buena. Liberales. Radicales. Nunca es suficiente. Dos mujeres que nunca han compartido una palabra, que se propone a contar su historia entera, como primera conversación, se encuentran, se enlazan, se abrazan. No es que no pueda definirme. Es que sola no es suficiente. Y ciertamente, para mí, eso lo es. Pasé años cuestionando quién era. Y ahora entiendo que soy mi abuela, mi madre, mi hermana, mi nana, mi amiga de la esquina, mi mejor amiga, mi niña. No soy como las demás. Soy las demás. Como el calor cuando tenía doce años. Como el pochorno de mi primera menstruación. Esa única sangre. Como en el abrazo de mi madre y su mirada que me dice, lo que te duele a ti, me duele a mí. Como si a mesas. Después de ocho años con ella me doy cuenta que no tengo por qué fingir que no me duele. No tengo por qué fingir que lo puedo todo aun cuando el dolor me rompe la espalda y me hace rechinar los dientes a las tres de la mañana. No es romántica. No es dulce. No es amable. Pero es natural. Y es bienvenida. Nos limpia y nos une. No avergüenza. No es sucia. Tenía doce años cuando me llegó. No es sucia. 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 Gracias por ver el video.